Cáncer. Dos amoríos intensos van a llegar a tu vida, así que tú a disfrutar sin remordimientos. Te faltarán los dedos para contar todos tus éxitos y logros profesionales de esta semana. Es hora de reinventarse en todos los sentidos. Retoma la dieta y el ejercicio porque tu signo es más vanidoso que Leo y siempre quieres verte 10 de 10. Cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo. Ya sabes que tu profesionalismo y carisma les duele y pues luego se atacan. Ya decidete a planear ese viaje con tu familia, te lo mereces, pero cuida tu piel del sol. Te recomendamos que te apliques mucho bloqueador solar. En el amor, si tienes pareja, es hora de decidirse a formalizar su compromiso. Y si quiere moda, pues nadie se va a quejar, ahí nos invitan. Si sigues en la soltería, tendrás dos amores muy intensos de los signos Sagitario o Aries, así que ojo ahí. Tus números de la suerte van a ser el 8 y el 19. Intenta ya no pagar las cosas con la tarjeta de crédito. Ya no compres cosas que necesitas porque ya debes hasta lo que no.